Hola, ¿has sido, eres o quieres ser, rider, glober, uberiter, deliverer, repartidorer? ¿No crees que la situación merece una explicación en condiciones? Se nos ha ocurrido que a lo mejor te apetece que alguien te explique qué mierda está pasando. ¿Qué es lo que sabemos realmente? Estaría bien salir de dudas con un par de cosillas. Cosillas de nada, ¿eh? Como si al final va a haber contratos o si se van a devolver las cuotas de autónomos. Casi nada. Ya te adelanto que la respuesta es sí. A las dos. Independientemente de lo que diga la nueva ley. Esto que te voy a contar es así ahora. Y en el caso de las cuotas, además con intereses. ¿Te cuento cómo? Vamos allá. Sabemos que son muchos los titulares que se están publicando los últimos días. Mucha info, poca concreción. Pero calma. Esto no es una lectura teórico, político, jurídico, filosófica. Es una explicación práctica de cómo te va a afectar esto si has sido, eres o quieres ser raider. Empecemos desde el principio. ¿Qué pasa si has sido raider? Pues fácil. Cuatro consecuencias. La devolución de las cuotas de autónomos. La devolución del IVA. Devolución de los gastos soportados. Reparaciones, gasolina, etc. Y cuatro. Diferencias salariales respecto al convenio. A grandes rasgos, os diré que en las dos primeras puedes pedir lo correspondiente a los cuatro últimos años. Se trata de una primera instancia con un sencillo trámite administrativo y no es necesario realizar grandes cálculos. En lo que respecta a las otras dos, puedes pedir lo correspondiente al último año. Requiere acudir a la jurisdicción social y la cuantificación no es sencilla. Dicho esto, nos vamos a centrar en la primera. Por ser la más jugosa de las cuatro. Por ser fácil de realizar, muy efectiva y muy rentable. Aunque está claro que os animamos a iniciar todas y cada una de ellas. En LAB, por ejemplo, defendemos que en Ego Euskal Herria, aunque el convenio varía un poco dependiendo del herrialde, la deuda del año anterior se calcula con un salario a jornada completa que oscila los 20.000 hereles. Sin entrar a valorar la hora extra, las bacatas pagadas que no disfrutaste, las bajas, los EPIs... En definitiva, bien, centrésmonos. ¿Qué hay que hacer para que nos devuelvan las cuotas de autónomos que hemos pagado? Muy sencillo. Según termine este vídeo, entra en tu buscador favorito y teclea. Devolución de los ingresos indebidos a la seguridad social y pincha en la primera búsqueda que te sale o directamente desde el link que aparece en la descripción. Verás como aparecen explicadas algunas de las cuestiones que he ido comentando, como que corresponde cobrar intereses o como que son cuatro los años que tenemos para pedirlos. Aquí tendríamos dos formas de hacerlo, a lo moderno, directamente en la sede electrónica, pinchando aquí, esta opción exige firma o DNI digital, o a lo clásico, rellenando el impreso y entregándolo en la delegación provincial correspondiente. ¿Que qué datos me van a pedir? Nada que no sepas. Nombre y apellidos, dirección, número de DNI, NIE o pasaporte, número de cuenta... Te pide también que expliques la razón de la solicitud, periodos cotizados en el RETA en virtud de una relación laboral por cuenta ajena, y que definas los periodos y las cuantías, cada cual los suyos. En este ejemplo, además de aportar las cuotas abonadas, adjuntaremos también el informe de inspección donde ordena las altas a la empresa y la sentencia en primera instancia. Si no tienes estos últimos papeles, no te preocupes, no pasa nada, es posible que nos respondan con una negativa, pero nos servirá para parar la prescripción y poder acudir sin prisas con ella a inspección de trabajo. Sencillo, ¿verdad? Pues no pierdas el tiempo. Tardan tres meses en contestar y ya han empezado a pagar. En esta resolución podemos ver cómo la solicitud se realiza el 23 de marzo y se resuelve favorable el 25 de mayo, con sus intereses y todo. Pues para la devolución de los IVAs es básicamente lo mismo. Las solicitudes tramitadas hasta el momento han sido denegadas, pero estamos estudiando qué opciones hay en la vía administrativa. Pero cuidado con los plazos. Si has empezado a currar en el 2017, vete pidiendo todo ya. Te dejo información más detallada en la descripción. ¿Hasta aquí bien? Bien, ¿qué pasa si soy rider ahora? Que, aunque te digan lo contrario, es el momento ideal para conseguir ser personal de estructura. En solo tres sencillos pasos. Uno, pídeselo a inspección de trabajo. Dos, organízate. Y tres, házselo saber a tu empresa. Ahora te cuento cómo. Pero primero, lo primero. ¿Por qué querías ser asalariado con lo bien que estás siendo un pequeño empresario? ¿Por qué no seguir siendo autónoma? Pues por varias razones. Como por ejemplo, que en este trabajo nunca has sido autónoma. Ni lo serás. Y mucho menos una pequeña empresaria. Pero también hay razones mucho mejores. Como por ejemplo, que no te interesa. Voy a probar haciendo la pregunta al revés. ¿Por qué será que la empresa no quiere que seas asalariado? Efectivamente, es lo que crees. Temo poder acabar con la inocencia de alguien al decirlo. Pero estas empresas no toman las decisiones por tu libertad o por tu comodidad. ¿Te imaginas? No, yo tampoco. Tampoco es verdad que el nuevo sistema de trabajo lo exija la digitalización. No lo creeréis. Pero las aplicaciones no brotan del suelo. Son diseñadas por personas muy inteligentes que saben perfectamente lo que se hacen. Además de la recogida y venta de datos, claro. El plan es básicamente estafar. Estafar a la sociedad. Las cotizaciones que se están ahorrando son de todas. Estafar a la competencia. Está claro que no es la misma liga si las reglas del juego no son las mismas. Pero sobre todo, estafarte a ti. Estafarte porque te niegan la indemnización por despido. Los permisos. Las licencias. Un precio hora. Un mínimo de horas asegurado. El descanso. Vacaciones semanal y diario. Las pagas extras. Protección en materia de seguridad y salud. El derecho a huelga. La capacidad de consolidar condiciones. El coste del mantenimiento del puesto de trabajo. El derecho a paro. El reconocimiento y el abono de la hora extra. Excedencias. La representación sindical. El derecho a la guarda legal. El complemento de baja. En definitiva, toda la legislación laboral. O dicho con otras palabras, todos los logros de la clase trabajadora desde que es clase trabajadora. Pero una estafa muy cool, eh. Eso sí. Unos verdaderos artistas. Dicho esto, rebobinamos. ¿Cómo conseguir ser personal de estructura en tres sencillos pasos? Uno. Pedírselo a inspección de trabajo. Antes de ver cómo desaparecen mis horas de la aplicación y sea la empresa quien decida quién y cómo repartir el curro, lo mejor es que inspección saque una foto de mi relación laboral, dándome de alta en los periodos trabajados y reconociendo un porcentaje de jornada, así como un convenio colectivo de aplicación y categoría profesional. Buf, buf, parece complicado, ¿no? Pues ni mucho menos. Tranquilos, os va todo mascadito. En la descripción también encontraréis un modelo. Rellenar con los datos particulares, buscar la dirección de inspección de trabajo de mi provincia y registrar la denuncia. Fácil, sencillo y para toda la familia. Dos. Organízate. Fundamental. No solo para dar de comer a parias sindicalistas como yo, que también es imprescindible para aquello que consigamos consolidar mediante inspección de trabajo, no se lo pueda zumbar la empresa con un despido improcedente. Desde el ADD, siguiendo con el ejemplo de los trabajadores de la empresa Globo en Iruña, apostamos por la creación de secciones sindicales. Repito. Organízate. Y tres. Hazselo saber a la empresa. Para que el resto tenga sentido, es necesario solicitarle a la empresa la regularización de nuestro contrato, así como comunicarle nuestra pertenencia de la sección sindical. De esta manera, ante una desconexión, podremos defender la nulidad del despido y la reincorporación en la empresa. Ya vamos acabando, ¿eh? Aguantarme solo una última preguntita. ¿Qué pasa si quiero ser rider? Abre alguna de estas aplicaciones, date de alta, consigue horas y siga los pasos que te acabo de contar. ¡Pim, pam! Seguramente te ha llegado la siguiente milonga. Pon 50 euros y podrás seguir siendo autónomo. Nada, nada sospechoso. Todo transparente. Nada de cesión ilegal. ¿Qué es lo que te están ofreciendo en realidad? Todas las falsas ventajas de ser un falso autónomo. Con el gran aliciente de poder competir con otras subcontratas que dependen de la misma empresa. Una fiesta. Antes te he dicho que nunca has sido ni serás autónomo. No hay negociación posible entre las partes. Una parte va a decidir todas las condiciones. A estas alturas decir esto no es noticia. Ya lo han dicho en 48 sentencias. Entre ellas, el Supremo. Que no te engañen. La nueva ley que se va a aprobar no va a cambiar esto. A día de hoy solo pretende aclararlo y fijar una fecha. Lo que sorprende es ver como todavía hay compañeros que defienden los intereses de la empresa. Y nos intentan convencer de que ser falso autónomo es de Putin bolo. Es posible que conozcas la fábula de las tres virtudes. Es posible que no. Yo te la cuento. La historia cuenta que todo ser humano es bendecido con dos de esas tres virtudes. Pero irremediablemente carece de la tercera. Pues bien, aquí las tres virtudes serían querer ayudar, estar bien enterado, querer convencer al resto de ser un falso autónomo. Es posible que se entienda mejor con el top 5 de chorradas pro autónomo que no se deben decir si pretende se ayudar a alguien. En el 5. Es que tengo derecho a decidir. Lo siento macho pero no es así. Yo quiero tener superpoderes y mira, seamos serios. No es una cuestión identitaria. Es que me siento autónomo, joder. No. Este argumento nos lleva, por un lado, a considerar que tu presunta libertad individual está por encima de los derechos colectivos de los demás. Ya te he explicado que esto también afecta a terceros. Tiene consecuencias sobre la libre competencia, la sociedad en su conjunto y otros muchos sectores uberizados, por cierto. Y por otro lado, se trata de una cuestión objetiva. Si se cumplen los requisitos de laboralidad en la actividad económica que desarrollo, soy trabajador por cuenta ajena. ¿O acaso decido cómo, cuánto o cada cuánto facturo o mi ámbito geográfico? ¿La estrategia de marketing quizás? ¿Con qué empresas trabajo o me asocio? En el cuatro, es que yo trabajo para distintas empresas. El pluriempleo, si soy falso autónomo en distintas empresas de reparto, lo legal, y por supuesto posible, es tener varios contratos simultáneos en el régimen general, cada uno con su nómina, sus condiciones dignas y su canesú. En el tres, ahora ya no voy a poder elegir horario. La normativa laboral permite perfectamente, perfectamente, una flexibilidad horaria igualita igualita a la actual. Las horas complementarias, las horas extras, los anexos contractuales, la distribución irregular de la jornada. Hacer esta afirmación es simple y llanamente mentir y quitar esta responsabilidad organizativa a las empresas. En el dos, ahora, ahora 700 euros menos la gasolina. Eso va a ser. ¿Qué parte de que la empresa tiene que asumir los costes de cada puesto de trabajo no se entiende? Y 700 euros limpios en una jornada de 20 horas a la semana, sí, eso puede ser. Pero limpios. Restar estos gastos a este salario es una chorrada. Y en el uno, lo que quieren, lo que quieren es convertirnos en falsos trabajadores. No, en serio, una en la que pueda responder. En el uno, esto va a suponer que a la mayoría nos echan a la calle. Muy liberales para algunas cosas, pero luego no entendemos la ley de la oferta y la demanda. Creo que esta afirmación se responde sola haciendo dos preguntas. ¿Acaso la ley supone que baje la demanda? ¿Es posible ceñir más la contratación de servicios a la demanda? En otras palabras, si la demanda se mantiene, como minimisimo, tendrán que contratar lo mismo que ahora. Si se me ha escapado algún argumento estrella, con algo más de fundamento que estos, quizás, por favor, hacérmelo saber, porque con este percal alucino. Es verdad que te estaría mintiendo si no te advierto de un riesgo. Es posible que las condiciones que intenten implantarnos en un principio como asalariados, no sean dignas. Pero al igual que pasa ahora, si tus condiciones no son buenas, es porque la empresa se salta a la legalidad. Una nueva versión de la misma mierda, pero con una pequeña diferencia. Ahora estamos en este esquema. Las plantillas pueden mirar la cara a las empresas, exigir que los contratos estén acorde a ley, esto es, indefinidos, y negociar nuestras condiciones, como es la flexibilidad horaria. Y esto último es precisamente lo que más temen las empresas, y todos aquellos que os cuentan las milongas. Temen que los y las trabajadoras podáis marcar las reglas del juego. Resumiendo, infórmate, reclama lo que es tuyo, organiza TED y consigue un contrato en las empresas. Si el sector es esencial, tratémoslo como tal. Hay que dignificar las condiciones. Tenéis nuestras puertas abiertas para lo que necesitéis. Un abrazo y hasta pronto.